Hola, Dios me bendiga. Hoy quiero compartirle este maravilloso libro que se titula No sirvo para nada, escrito por Sharon Chase. Te dijiste alguna vez estas frases, nadie me ama, no puedo perdonar a la persona que me lastimó, no tengo esperanza, Dios me está castigando. Es hora de reemplazar esas mentiras con la verdad liberadora de Dios. Es hora de liberarte para poderte ver como Dios te ve. Amada, perdonada, una hija preciosa para Él. Este libro te ayudará para que seas una mujer contenta, triunfante y amada por Dios. Visítanos en Ibería Betel, número 315, Colonia Centro, entre Méndez y Sánchez Magallanes. Teléfono 99-33-85-3655. Nuestro horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. De lunes a viernes. El librería Betel siempre será bienvenido. El librería Betel siempre será bienvenido. Gracias.